Necesito, necesito, necesito de color Sube, sube y se escambulle y se esconde en un licor Mueve de susto en el castificador Dios te vio, sube y se esconde en un licor Necesito, necesito, de la vuelta Dios te dio A mí me dio una calcita donde encuentro mucho amor Mi mamá venía y mi papá también Dios te vio, sube y se esconde en un licor Necesito, necesito, de la vuelta Dios te esconde en un licor Amén